Anoche la apertura de los sobres, la fiesta ya está en marcha, desde hace prácticamente unas semanas se está trabajando técnicamente porque va a ser una sorpresa muy grande la dinámica que va a tener el salón, sobre todo el escenario, y ayer se fue la apertura de los sobres con el secretario Wagner, él dirigió la acción, y bueno, muy contentos por la calidad, algunos cambios en cuanto a los prestadores de servicio que va a tener el salón de eventos, así que bueno, está cubierto completamente, los oferentes han cubierto, e incluso hubo gente que quedó fuera de las propuestas. ¿Cuántos están aproximadamente? Todos, completamente los 12 están, ¿cierto? El buffet, los están dedicados a chocolatería, repostería, fondue, productos artesanales, gastronómicos típicos, tradicionales, encurtidos, embutidos, una propuesta muy importante, va a ser el epicentro de las vacaciones de invierno en Córdoba. ¿Cuándo se va a realizar la fiesta? El largamos el día 10, ¿cierto? Hasta el 27 de julio, todos los fines de semana, desde el jueves al domingo, o sea que son tres fines de semana largos, si podemos decir así, de cuatro días. ¿Cómo vienen las proyecciones con respecto a consultas, a registros de reserva anticipada? Bueno, nosotros estuvimos en la feria agroactiva y allí pudimos realizar una especie de captación de todos aquellos integrantes de cooperativas, de instituciones relacionadas al aspecto agrícola-ganadero. Son muchísimas. Y bueno, estuvimos trabajando y puntualmente a través de Mailin le hicimos llegar este ofrecimiento, esta invitación, y ya estamos teniendo una respuesta muy grande. Por otra parte, las consultas son numerosas en nuestras oficinas de información turística, recabando información respecto a alojamientos, lo que va a durar la fiesta, el contenido, las propuestas que tenemos a nivel de excursiones, de circuitos turísticos, en forma integral. Estamos muy contentos porque creo que podemos llevar una sorpresa grata. Las vacaciones de julio no es una parada fácil para el Valle de Calamuchita, que es más un destino de verano y mucha competencia con respecto a la nieve. Exactamente. Este año la nieve ha picado primero. Por lo general, quien va a la nieve no hace otro plano de vacaciones intermedia, en el mes de julio, por ejemplo. Y si no, muchas veces quien hace nieve, las estadísticas nos indican que si puede, y en septiembre todavía hay posibilidades, se hace un despunto un poquito del vicio haciendo otra visita. Pero nosotros estamos muy confiados en que nuestro producto, por lo menos un producto honesto, variado, distinto, no clásico, fuera de lo tradicional, razón por la cual la elección de la gente siempre opta y es más proclive que lleguen hasta nuestro destino. Y nosotros estamos contentos porque realmente ponemos toda la carne en el asador para que esta propuesta, también integrada con el centro de comercio, con la asociación hotelera, con la parte gastronómica, con la cervecería, con todos. Es una propuesta muy amplia, muy amplia y muy tentadora aparte.